¿Qué es la reforma laboral que prepara el Ejecutivo? ¿Qué es la reforma laboral y pagar un salario en relación a las horas trabajadas? Esto tras un acuerdo previo entre empleadores y empleados. Nadie podrá declarar utilidades hasta que cada trabajador, así no haya trabajado las ocho horas, tan solo seis, haya cobrado por las ocho horas. También se establecería flexibilizar los horarios, por ejemplo, en lugar de trabajar ocho horas diarias de lunes a viernes, se podría trabajar diez horas de lunes a jueves. Javier Díaz, presidente de la Asociación de Industriales Textiles del Ecuador, considera que la reducción de la jornada laboral puede ser una alternativa positiva para mantener el empleo, sobre todo para las compañías que atraviesan problemas económicos. Hay que sentarse a discutir cómo implementarlo, cuántas horas a la semana se podrían trabajar y cómo se podría de alguna manera evitar sobrecostos, pero sobre todo lo más importante es cómo evitar despidos. Los grupos sindicales temen que las reformas impliquen pérdidas en los derechos laborales. Lo que pretenden es que los trabajadores trabajen más por el mismo salario. Lo que están haciendo es eliminando derechos consagrados de los y las trabajadoras. La propuesta contemplará además el contrato para jóvenes de entre 18 y 24 años sin experiencia. Allí el Estado cubrirá el aporte al seguro social que le correspondería al patrono. Esto significa el 11.5% de un salario básico unificado. El Ejecutivo señaló también que se reformará la ley de pasantías. Ya no se deberá pagar un salario básico a quienes estén realizando sus prácticas profesionales. Silra Tras la Viña, Gama Noticias.